¡Hola! Soy Marielena Moresco. Vamos a hacer unos ejercicios juntos. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, moviendo los tobillos, subo y bajo las puntas de los pies 10 veces juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sigo 8, 9 y 10. Circulito para adentro. 2, 3, 4, 5 y afuera. 2, 3, 4 y 5. Último ejercicio. Aprieto las dos rodillas contra el colchón, mantengo apretado y aflojo. Aprieto, mantengo, 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 aflojo. Sostengo, 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 aflojo. 4, me quedo, me quedo, aflojo. 5, apretado, apretado y aflojo. 6, va, va, aflojo. 7, sostengo, sostengo, aflojo. 8, va, va, aflojo. 9, va, va, aflojo. Último, 10, aprieto, 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 descanso. 9, va, aflojo.